Gabriela Chacón ocupó todos los titulares de la prensa en Venezuela. Es la primera dama de Sucre, esposa del alcalde chavista José Vicente Rangel Ábalos, una reconocida diseñadora de trajes de baño y dueña de un emporio de modas en el país, que durante la última década ha sido la encargada de vestir a las candidatas del Miss Venezuela en el desfile en trajes de baño. Chacón se convirtió en noticia, pero esta vez no por sus diseños, sino por la cancelación de su visa americana, lo que sería una visita más a Estados Unidos con escala en Panamá, resultó una desagradable sorpresa. La esposa del dirigente revolucionario pretendía abordar desde Panamá en la aerolínea Copa Airlines el vuelo 393 con destino a Miami. Pero al llegar al aeropuerto de Tucumán, las autoridades migratorias le impidieron abordar el avión, ya que su visa americana había sido anulada y tenía que devolverse cuanto antes a Venezuela, pues tampoco podía permanecer en ese país por no contar con la visa de turista. Núcleo Noticias conoció en exclusiva que Gabriela Chacón tenía previsto inaugurar una tienda en el lujoso centro comercial Brickell City Center en Miami. El local que llevaría su nombre se uniría a la franquicia de modas que tienen los mejores centros comerciales de Venezuela, ubicados en El Tolón, Las Mercedes, Plaza Las Américas en El Cafetal, El Recreo en Sabana Grande, Aeropuerto Internacional de Maiketía en La Guaira, San Vilmargarita, Millennium Mall y Centro Comercial Líder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la mayoría de los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y a sus familiares, por considerar que son cómplices del saqueo económico y la violación de los derechos humanos en Venezuela.